DICIEMBRE Hola mis queridisimos compatriots ¿De que vamos a hablar hoy nino el viejo? Esta vez hablaremos de algo crudo La carne del super Re mal Esta vez vamos a hablar de los celos Que levanten las manos los que han sentido celos En singular El celo según la Real Academia Española RAE es la sospecha Inquietud o recelo de que La persona amada Mude o vaya a mudar Su cariño poniéndolo En otra persona Los celos existen desde hace Mucho tiempo No 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 Eso del muro me recuerda algo que pasa en estos tiempos Los celos se pueden presentar en distintas relaciones Una mamá con su hijo Mami Hola Briancito que temprano viniste Si es que vine a presentarte a la niña que me gusta A ver Te presento a Heidi Hola señora un mega ultra gusto Hola hijita Modo scan maternal activado Boca hinchada Mirada malosa con exceso de rímel Niñas de lobo color bestial Menos tipo melena artificial nivel Barbie Que gusto conocerte su esfuerzo como Briancito me comento El me ha hablado mucho de ti hijita El mismo día de la noche Ella no te conviene hijito Esas palabras duelen hasta lo mas profundo del riñón Algo similar pasa con un papá y su hija Hola mi princesita Que tal le fue en el colegio Bien papito Que paso hijita Es que era un amigo Vino a estudiar y se va a quedar en la casa toda la tarde Hola señor un gusto Hola Y me fui a verte en la casa y a verte como me va a dar para estudiar Esa se murió en la noche A mi amigo la casa le chocó en un camión Que me voy a decir eso con el camino Puyita que raro esta eso de verdad que muy raro En la amistad también pueden estar presentes los celos Sobre todo con las niñas En Facebook hasta ponen cosas como Los celos también existen en las amistades Y ella es mi amiga y no la comparto ¿Ok? Ahora, si hablamos de celos en una relación de pareja En unos tortolitos enamorados Normalmente un hombre solo va a sentir celos Si la chica está siendo pretendida descaradamente por otro hombre Es comprensible Es feo que un tipo venga de la nada y quiera robarte a tu linda Novia Hay gente tan descarada Pero en esto de los celos en una pareja hay algo curioso Las chicas también sienten celos cuando a una mujer descarada se le acerca a su novio Pero está comprobado que la mayor parte de veces las chicas se ponen celosas por cosas como Ya, bebé, deja de jugar tanto play Mira, la semana pasada saliste con tus amigos ¿No crees que ya es mucho salir de nuevo hoy? Solo comer mensal, como que solo eso te hace feliz Solo en el gimnasio querés pasar Si es aquí, si es allá, si es aquí, no, no, no Solo eso te pierdes en la bolsa La realidad ¿Saben? Yo he escuchado que la gente dice Ay, tan lindos que son los celos No, así no te celas porque no te quiere Así de simple, sin celos, no hay amor Así Y todo eso es completamente falso Por mucho tiempo yo fui alguien muy celoso Pero he aprendido algo La mayor parte de las veces los celos no tienen razón de ser Es decir, nosotros mismos los creamos Pensamos e imaginamos cosas que nos hacen sentir celos Estos son los famosos celos enfermizos En cualquier relación que haya amor Ya sea en una amistad, en un noviazgo o entre familia Debe de existir una verdadera e incondicional confianza No hay que hacerla de detectives Averiguando todo y controlando cada movimiento del otro Llamadas cada 10 o 15 minutos Preguntas como con quien has estado O quien te acaba de llamar Sintiéndote observado por todas sus amigas Revisando tus conversaciones en Facebook Está en todos lados Hacer ese tipo de cosas puede arruinar fácilmente una relación Por eso les digo, confianza Aunque cueste, confianza Y segundo, el amor no es egoísta Hay que buscar el bien del otro y no solo el propio Pensá en como se siente por tus celos enfermizos No se siente para nada bien ser acusado por cosas imaginarias Quiero que recuerden lo siguiente Sentir celos es natural Se dan por el simple hecho de no querer perder a alguien Pero siempre debemos reflexionar si tienen una razón de ser O si solo es nuestra mente No dejemos que unos celos sin sentido se arruinen una hermosa relación Y esto ha sido todo por esta vez De verdad, de verdad, espero que este video les sirva a muchas personas Compártanlo con sus amigos para hacer de este mundo un mundo con menos celos No, en serio Si te gustó, recuerda darle thumbs up Me puedes seguir en Facebook y en Twitter como LittleViejo Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho Saco sonrisas y doy consejos todos los lunes Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!